De la mañana, 9 grados la temperatura a esta hora de Montevideo. Vamos a avanzar en otros temas que son muy delicados, muy importantes. La semana pasada se conocieron las cifras de suicidio en nuestro país y obviamente es un tema que sigue generando gran preocupación, Paula. Sí, y la salud mental había sido uno de los ejes temáticos importantes en los que se pondría el foco por parte de ACE en el año 2020. Como decía Nacho recién, las cifras de suicidio conocidas en los últimos días subieron, crecieron, por ejemplo, uno de los números más fuertes fue el de 45% en adolescentes que se quitaron la vida el año pasado. Bueno, ¿qué nos está mostrando esto? ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Cómo es la situación en nuestro país? Lo vamos a hablar en este momento con el director de salud mental de ACE, Pablo Fielitz, a quien ya recibimos en nuestro programa. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, buenos días. Buen día, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Fielitz, para empezar la charla, fue muy impactante conocer este número del 45% de aumento en los casos de suicidios de adolescentes. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Lo han mirado con atención? ¿Ya están trabajando en alguna política concreta para atender esto? Sí, una de las conclusiones a las que nosotros llegamos es que en función de las llamadas a la línea vida, que es la asterisco 0767, que es una línea básicamente de apoyo y de sostén para la gente que pueda tener violación suicida. Esa línea, la 0767, tiene muy pocas llamadas de adolescentes. Por lo tanto, de alguna manera, lo que hemos venido trabajando desde antes y ahora, digamos, con más fuerza, es en generar alternativas de comunicación para los adolescentes para que puedan recurrir en momentos críticos a buscar ayuda. Porque evidentemente la plataforma del 0767, tal como está diseñada hoy, no resulta, digamos, no tiene llegada a los adolescentes y eso nos impone, de alguna manera, rediseñar estrategias para poder llegar a este grupo. ¿Y a dónde apuntarían esas...? Estamos trabajando junto con el Ministerio de Salud Pública y con el INJU. Bien, ¿hacia dónde apuntarían esas estrategias que menciona? ¿Cuáles son las prioridades a atender o los llamados de atención a tomar en consideración para prevenir los suicidios, sobre todo en esta franja etaria, que causa tanta preocupación, tanta conmoción? Ahí está. Lo que viene trabajando, digamos, el grupo de trabajo en esta área es, digamos, utilizar plataformas que sean ya naturales para la juventud, para los adolescentes. Es decir, tratar de usar aquellas herramientas que ellos ya de por sí están usando y generar entonces, a partir de esas herramientas, formas de acceso a pedir ayuda. Félix, la pandemia, evidentemente, habrá tenido su grado de incidencia en estos números tan fuertes. Queremos saber concretamente cómo ha sido la forma de atención en psiquiatría en este último año, en especial también de este grupo de adolescentes. ¿Se han podido atender cada vez que quisieron o hay una lista de espera importante? Yo puedo referirme a lo que tiene que ver con la asistencia en ACE. En ACE, sí, claro. En ACE tenemos una lista importante de espera que podemos, vamos a poder dar mejor respuesta ahora cuando se termine el proceso de los llamados a concurso para las funciones de alta dedicación en psiquiatría, tanto de adulto como pediátrica, para aumentar el volumen de horas y poder dar respuesta a una demanda asistencial no satisfecha. Esto pasa para adolescentes y para adultos también. Claro. ¿Cuánto demora hoy una consulta con un psiquiatra hoy en ACE? ¿Cuánto tarda en concretarse? Eso va a depender mucho del lugar, porque, por ejemplo, hay lugares en el interior del país en donde la demora para la consulta es menor de 30 días. Y hay lugares, por ejemplo, acá en Montevideo, en donde la demora va a ser mayor de 4 meses o incluso indefinida. Estamos de acuerdo que eso no puede pasar, ¿no? Si una persona necesita consultar con un psiquiatra... Absolutamente de acuerdo. ...no puede esperar nada. Sí, sí. Digamos, hay un aspecto acá a considerar, que en todos los lugares existe la posibilidad de acceder a un servicio de urgencia donde va a haber un psiquiatra de guardia. Digamos, en Montevideo tenemos dos hospitales con guardia psiquiátrica 24 horas los 365 días del año, de manera que frente a las situaciones de urgencia, la respuesta está. Lo que nosotros necesitamos, y nos es prioritario, es fortalecer los equipos de salud mental, dotarlos de un volumen de horas asistenciales para que puedan dar respuesta a la demanda de asistencia de la población. Lo que está pasando es que faltan psiquiatras en ACE, entonces. O sea, hay también una competencia con el sector privado en ese sentido. Exactamente. Nosotros perdimos más del 30% de los psiquiatras que trabajaban en los equipos de salud mental del territorio en los últimos 10 años. Digamos, y ese volumen de horas perdidas tiene evidentemente impacto asistencial, porque hace que las consultas se demoren más de lo que sería deseable. Entonces, para nosotros es prioridad poder dotar a los equipos de salud mental de las horas asistenciales necesarias para poder dar respuesta a la demanda de asistencia que hay. ¿Les falta presupuesto ese problema? Incluso en una perspectiva de una demanda creciente de asistencia. ¿Es por un tema de falta de presupuesto, que no pueden contar con esos cupos, que no pueden llenar esos zapacantes? El asunto es que en el periodo de los últimos 10 años, esa deserción de los psiquiatras, de los equipos del territorio, obedeció a varios factores, pero uno de los factores centrales era una diferencia salarial con el privado importante, en donde el sueldo de un psiquiatra en ACE era la mitad que el sueldo de un psiquiatra en el privado. Y eso generó que hubiera gente que saliera de ACE y pasara a trabajar al privado, en forma totalmente en el privado. Y también sucedió que gente que cesó, se jubiló o falleció, los cargos que quedaban vacantes no eran cubiertos. Había llamados para provisión de cargos y no se presentaba gente a los llamados. Por eso nosotros, con el apoyo del directorio de ACE, planteamos la creación de funciones de alta dedicación en psiquiatría, al igual que ya existían en otras 18 especialidades médicas, con funciones de alta dedicación a partir de 20 horas semanales de trabajo. Y de esa manera, básicamente lo que hacemos es equiparar el sueldo de un psiquiatra en ACE con el sueldo de un psiquiatra en el privado. Y de esa forma pensamos que vamos a poder dar respuesta y cubrir los cargos que necesitamos. ¿Cuál es el resultado, si hay algún tipo de evaluación, sobre la gente que efectivamente consulta en los dispositivos de ACE por ideas de autoeliminación? ¿Cómo es el resultado ahí? Porque están los dos problemas, ¿no? Primero, gente que tiene estas ideas que no consulta y bueno, y ahí es difícil llegarle, es importante que tomen conciencia de que tienen que pedir ayuda, pero después están también las personas que de repente sí consultan. ¿En qué medida se logra que estas personas, a través de las distintas estrategias que se implementen con los dispositivos de ACE, desistan de esa idea? La consulta de urgencia siempre se realiza, ¿no? Ese no es un problema. El problema mayor está en el seguimiento. Es decir, ¿qué pasa con una persona en los seis meses siguientes a realizar un intento de autoeliminación? ¿Tuvo apoyo psicológico o no? ¿Tuvo los controles psiquiátricos adecuados? Digamos, en el seguimiento es donde están mayormente las fallas. No tanto en la asistencia en agudo, que la asistencia en agudo se logra. Y para nosotros, por supuesto, es prioridad que el seguimiento de las personas que hacen un intento de autoeliminación sea adecuado y oportuno. ¿Y tienen datos respecto a cómo le ha ido a estas personas cuando realizan el seguimiento? Mire, yo hace un año aproximadamente, un poco más de un año que estoy en la Dirección de Salud Mental. Yo había pedido un informe de qué había sucedido con las personas que habían hecho un intento de autoeliminación en agosto de 2019 y los seis meses siguientes. Para, digamos, descartar el efecto pandemia, porque los seis meses siguientes terminaban en febrero de 2020. Y de los datos que yo pude obtener, un número importante de personas no tuvo seguimiento, digamos, en los seis meses siguientes a realizar un intento de autoeliminación. Nosotros conformamos un equipo de trabajo en la Dirección de Salud Mental, donde participan psiquiatras, psicólogos, médicos de familia y docentes de la Facultad de Medicina, precisamente para, después de tener este diagnóstico, generar propuestas de mejora en el seguimiento y la asistencia de las personas que realizan un intento de autoeliminación. Hay varios aspectos acá. Un aspecto es, por supuesto, que necesitamos ajustar el seguimiento, dar consulta priorizada para esta población y, por otro lado, necesitamos que estas personas puedan acceder a apoyo psicoterapéutico, al menos por seis meses. Eso, de alguna manera, ya comenzó a implementarse. Tenemos un plan piloto que está por ponerse en marcha, generado por este equipo de trabajo. Después evaluaremos y veremos qué ajustes tenemos que hacer. Después, el otro aspecto, que yo creo que también es importante, es un aspecto de capacitación, sobre todo de todos los técnicos del primer nivel de atención, para que puedan detectar en forma precoz y oportuna y derivar a aquellas personas que puedan estar en riesgo de suicida. Entonces, yo creo que, además, yo creo que el tema suicidio no puede entenderse solamente como un tema estrictamente sanitario. Digo, porque los países que, de alguna manera, han desarrollado políticas eficaces en bajar la tasa de suicidios, parte de sus políticas son sanitarias, pero la mayor parte de sus políticas son sociales. De alguna forma, hay que, primero, identificar cuáles son los grupos de mayor riesgo para la conducta suicida, que en Uruguay, de alguna manera, están identificados. Digamos, son los adultos mayores, en parte también la adolescencia, los usuarios problemáticos de sustancias, para poder definir políticas sociales sobre estos grupos, en mejorar las condiciones de accesibilidad, tratamiento, mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de vida. Entonces, yo creo que el tema es muy complejo, no se puede pensar que solamente con medidas asistenciales las tasas de suicidio van a bajar en forma dramática, creo que no. Nosotros tenemos mucho para mejorar y en eso estamos trabajando, pero las soluciones para problemas complejos son complejas, no hay soluciones simples. Y creo que lo sanitario y el abordaje social son imprescindibles para esto. No alcanza solamente con tener un buen sistema de salud. Claro. ¿Ustedes, o ustedes en su equipo, a qué pueden atribuir, o qué consideran que se puede atribuir, el aumento tan notorio de los suicidios en población tan joven en nuestro país? ¿Por ahora estamos estudiando y no tenemos hipótesis claras? Ok. ¿Qué pasa con la línea vida que tiene ACE a la cual la gente puede llamar si tiene un momento de angustia o de debilidad o de pensar en el suicidio? ¿Esa gente tiene un seguimiento después o se limita a esa conversación en ese momento? En algunas situaciones se hace seguimiento. No es lo rutinario hacer seguimiento. Hasta el momento, desde la creación de la línea vida, ha existido más de 11.000 llamadas a la línea vida. Y yo creo que la línea vida tiene un rol fundamental. Una cosa a destacar es que la mayor parte de las llamadas provienen de Montevideo y Canelones. Comparativamente, en el interior, las llamadas a la línea vida son mucho menores. Ha habido algunas campañas de difusión. Nosotros pensamos que todavía tenemos que ampliar eso porque la línea vida, sí, de repente es conocida en Montevideo y la zona sur, pero a nivel país es menos conocida y es un recurso que tienen todos los ciudadanos del país, usuarios de ACE y no usuarios de ACE. Y que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Usted decía, está claro que con el seguimiento hay un problema, con urgencia no. Usted decía, la consulta de urgencia cuando había un intento de autoeliminación se realizaba, ¿eso es estrictamente a través de la línea vida o también implica atención presencial? Porque una duda que me surgía es si en los hospitales del interior, por ejemplo, hay psiquiatría de guardia permanente. En el interior, en general, la psiquiatría no hace guardia permanente sino hace guardia de retén. La guardia permanente básicamente se da en Montevideo, digo, por el volumen de consultas. Digo, pero la asistencia para una persona que hace un intento de autoeliminación es presencial. En general se hace. El primer contacto puede ser con una emergencia, con un servicio de puerta hospitalaria o a veces con el sistema de ambulancias, con la emergencia en ambulancias. Digo, pero de todas maneras la persona seguramente es llevada a una emergencia hospitalaria en donde primero se evalúa en qué situación de riesgo está, si el método que utilizó para intentar quitarse la vida es letal o no, si es necesario tener algún tipo de intervención médica o quirúrgica para, digo, sacar a la persona de una situación de riesgo. Y después de que la situación de riesgo de alguna manera ya se resolvió, es que intervienen los psiquiatras y los psicólogos. Fiel. La prioridad frente a un intento de autoeliminación es que la persona no fallezca por el método que usó. Y ahí van a estar las medidas médicas o quirúrgicas de rescate. Después que la situación se estabiliza, viene la evaluación psiquiátrica, digamos. Fiel, usted dice que la línea de vida la gente llama de Montevideo y Canelones, no del interior. ¿Lo adjudica a que no se conoce en el interior? No es que no llamen del interior. Del interior llaman, pero en proporción son pocas las llamadas. Yo creo que necesitamos una mayor difusión de la línea de vida como para poder llegar a todo el país. Y que no importa dónde esté la persona, digamos, en qué departamento, en qué localidad, si vive en una ciudad o si vive en el campo, que sepa que ese teléfono está y que pueda acudir a él en caso de necesitarlo. Bien, Fiel, me quedó algo pendiente de lo que le preguntaba anteriormente. Le vuelvo a esa pregunta del tema de los suicidios en los jóvenes. Usted dice que no hay una hipótesis clara de por qué han aumentado tanto, pero hay unas líneas estratégicas de trabajo para apuntar a esa población específicamente y evitar que sigan aumentando los suicidios. Bueno, sí, lo que de alguna manera ahora se está trabajando es en generar formas de acceso, digamos, a servicios de ayuda en caso de ideación suicida que sean distintas de llamar al 0767 directamente. Para lo que decía al principio. Es decir, utilizar plataformas que los jóvenes ya usan. Exacto, yo hice Instagram, TikTok u otros, digo, algún tipo de aplicación para celulares que pueda facilitar que un joven, digamos, pueda pedir ayuda. Para llegar, para llegar a las plataformas que ellos usan, básicamente. Exacto, porque de alguna manera la idea es primero escuchar a los jóvenes y bueno, a partir de lo que ellos nos plantean, diseñar políticas, que nosotros ya fabricar la política y tratarla de alguna manera de imponer a la juventud. Creo que el proceso es inverso. Primero tenemos que escuchar a los jóvenes qué es lo que nos plantean y cómo llegarles para a partir de eso poder diseñar políticas que se ajusten a esa realidad. Bien, para ir cerrando ya, hay una campaña que fue lanzada por las autoridades la semana pasada para la prevención del suicidio en nuestro país, de la cual participa nuestro compañero Leo Avercon también, que apunta precisamente a la necesidad de, y a la importancia de pedir ayuda y de estar atentos a algún tipo de situación o de gesto que sea un llamado de alerta sobre la situación de una persona que puede ser un indicio de que tenga algún tipo de intención de autoeliminación. Sí, sí, sí. Yo creo que... Y de que se use la línea aprobida, ¿no? Lo que sucede, digamos, alrededor del 17 de julio, que este tema queda sobre el tapete, creo que permite sensibilizar a la población, por un lado, poder hablar del tema, y yo creo que es un tema del que, de alguna forma, tenemos que ir hablando todo el año, digamos, seguir trabajando sobre ello, porque de alguna manera cada ciudadano puede ser un agente de salud cuando escucha a alguien, un familiar, un amigo o una persona que está en una situación de riesgo para poder ayudarlo y derivarlo a buscar tratamiento. Entonces creo yo que, digamos, la difusión de este tema, el poder hablarlo es un paso muy importante que permiten este tipo de oportunidades. Bien, Pablo Fielitz, director de Salud Mental de ACE, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Seguramente volveremos a hablar más adelante para ver cómo han ido avanzando las nuevas políticas. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Se pase bien, gracias. Bueno, tenemos ahora...